Una nueva crisis que sufre el Frente Amplio de Gabriel Boric, en particular Revolución Democrática y la comuna de Santiago de Ñuñoa, que la alcaldesa nueva que está ahí es de Revolución Democrática y que vincula a su partido en un caso ya confirmado de acoso y maltrato laboral. Había acusaciones de acoso sexual y laboral sumado a maltrato laboral. Y finalmente, la municipalidad reconoció que estas son situaciones que se estaban dando pero ante la confirmación de esto, simplemente decidieron copiar lo que tanto criticaban de los talleres de ética. ¿Se acuerdan que tanto que lo decían? Y la sanción para esto fue hacer talleres anti-maltrato. Única sanción. ¿Por qué será? Porque la persona acusada es de su partido político, es feminista también y la víctima de todo esto también era de Revolución Democrática, también de Frente Amplio, también de izquierda, también feminista, y terminó renunciando a la víctima porque al final no se hizo absolutamente nada a nivel real para sancionar lo que ocurrió. Es una vergüenza y lo único que habrá ocurrido es que suspendieron la militancia porque ni siquiera le han echado a su partido y lo único que ha hecho la administración frente a Amplista en esa comuna donde está esa mujer es decir, hay talleres anti-maltrato, ¿sanciones reales? No, copiándole los talleres de ética. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Felipe Manzur que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow dejando el siguiente mensaje Rodrigo, gente como tú y como Axel Kaiser las voces de muchos chilenos que queremos un país realmente próspero y con oportunidades para todos. Un abrazo desde Barcelona. Bueno, muchas gracias por la donación Felipe ahí desde Europa en Barcelona ahí en la querida Cataluña pero gracias por el aporte se agradece mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió? Que dentro de la municipalidad de Ñuñoa hay que hacer un contexto había un caso asociado a la concejal Quena Lorenzini ahora ella es parte del Frente Amplio particularmente de Revolución Democrática el mismo partido de Giorgio Jackson uno de los más importantes dentro del gobierno de Gabriel Boric y es uno de los partidos principales dentro de la coalición de gobierno bueno, ella que se declara como feminista defensora de los derechos antiacoso y habla también del patriarcado y le encantan todo ese tipo de discursitos ¿no? ¿Qué es lo que hizo? ella lo que se terminó acreditando es que fue declarada como que había hecho casos de acoso y maltrato laboral y eso por la misma municipalidad que está siendo liderada en este momento por Revolución Democrática ahora ella como siempre y todas estas personas decían no soy inocente soy inocente decía por las acusaciones de acoso laboral y sexual siempre dicen eso se han dado cuenta yo por eso siempre tengo que ver las cosas con dudas porque hay gente inocente pero hay gente que no lo es pero nunca hay que creer mucho cuando digan de buenas a primeras soy inocente pero tampoco culpar de una porque en realidad incluso los que son culpables siempre dicen que son inocentes finalmente se constataron estos hechos por la misma municipalidad que son hechos gravísimos gravísimos que estoy seguro que si esta no fuera mujer y además no fuera feminista y no fuera además del partido gobernante actualmente le habrían hecho una funa bien fuerte a las feministas pero no fue el caso realmente no fue el caso y lo que eventualmente terminó ocurriendo es algo realmente terrible porque las sanciones fueron tan pequeñas fueron tan pocas podríamos decir nefastas lo insuficiente que fue que no se hizo nada real para sancionar esto tanto así que la víctima que era una asesora de Revolución Democrática entonces esto es dentro de la misma izquierda ni siquiera es alguien ajeno a eso terminó renunciando porque dijeron que ella mencionó que no hubo ninguna sanción todo fue para la foto y en realidad no se hizo nada real y que ella hace meses hizo la denuncia ante el Frente Amplio y Revolución Democrática y no hicieron nada y en la municipalidad se tardaron mucho y solo cuando esto explotó mediáticamente se empezaron a mover lo que muestra que al igual que todos los políticos estos nuevos de la política que no son nuevos en realidad son igual que todos los de siempre hay mucho discurso para afuera pero en la práctica cuando llega el momento de la verdad simplemente hacen lo que hacen siempre que es puro discurso cubrir a los suyos y solo cuando explota mediáticamente reaccionan y por lo mismo la víctima confirmada por la misma administración que es del Frente Amplio renunció yo lo lamento mucho por ella ahora esa persona si era militar de Revolución Democrática yo sé que no vamos a tener coincidencia a nivel ideológico en las propuestas que compartimos pero igual yo lamento más allá de las diferencias a nivel de pensamiento que le haya pasado esto y que además que ella que es la víctima y sumado a esto que hay una persona que ya se está acreditado que hizo los hechos no le pase nada e incluso que a nivel público se le hacen las sanciones mínimas porque ¿qué fue la sanción que hicieron? primero hace 15 horas y se tardaron bastante tiempo 3 meses en hacer esto que debería ser evidente recién suspendieron a esta mujer a Kenna Lorenzín en su en su militancia de Revolución Democrática la suspendieron ni la echaron la suspendieron se tardaron 3 meses en tomar esa decisión y además la municipalidad en la que ocurrió este caso de acoso y que tuvo que renunciar la víctima hizo una sanción pero está al nivel de los talleres de ética y peor porque se acuerdan que tanto hablaban de que los empresarios con los talleres de ética estos corporativistas y todo bueno caso de acoso confirmado y ¿cuál es la sanción que hace la municipalidad de Ñuñoa? esta administración que le encanta decir que no tenemos perspectiva de género no Emilia Ríos la alcaldesa de esta misma administración que hizo esto no nosotros somos feministas con perspectiva de género no podemos hacer lo mismo que hace 30 años y ¿cuál es la reacción que hacen? como ven aquí solo se recomendó dictar talleres anti-maltrato para todos los concejales tras lo cual la denunciante renunció a la municipalidad entonces ¿qué fue lo que pasó? confirman un hecho de acoso en lo que ella trató de guardarlo lo confirman se tarda meses en hacer cualquier cosa no se hace absolutamente nada en la realidad y ¿qué es lo que ocurre después? la municipalidad en la que se supone que es anti-acoso pro-mujer no si nosotros estamos con las mujeres somos feministas bueno la administración feminista ¿qué hace? simplemente hace talleres anti-maltrato ni siquiera solo para ella sino que generales y la sanción es tan ridícula que ni siquiera hasta los talleres de ética que hicieron para esos grupos empresariales corporativistas son más duras que esto porque al menos ahí era con nombre y apellido ya a ustedes no a todos los empresarios para ustedes talleres de ética igual es una sanción bien ridícula pero aquí ni siquiera llega a eso es talleres para anti-maltrato para todos los concejales ni siquiera para la persona que es la que está confirmada que hizo el caso que es feminista de revolución democrática no para todos y por eso después la víctima que también es de revolución democrática o era y también era de izquierda renunció así fue ¿sabes lo vergonzoso que es eso? tener un caso confirmado de acoso y maltrato laboral que no pasa absolutamente nada que su partido simplemente suspenda después de tres meses por presión mediática nada más y que al final ni siquiera la sancionen realmente sino que hagan talleres anti-maltrato ni siquiera anti-acoso sino anti-maltrato y para todos no para ella no para todos con razón renunció la víctima básicamente su ambiente de trabajo y ambiente político encubrió de cierta manera o ha protegido a esa mujer que le hizo esos actos vergonzoso y a mí me da la impresión que en los tiempos actuales esto no se le da tanto enfoque principalmente porque ella es de la coalición de gobierno porque es feminista porque es de izquierda que parece que todos esos pueden ser atenuantes pero también porque es mujer si esto fuera un hombre probablemente lo estarían repitiendo y no la cultura machista etcétera pero los acosos y las violaciones al igual que una serie de otros actos negativos pueden ser hechos por hombres y mujeres ambos casos son súper condenables porque aquí no debería ser una cosa si lo hace un hombre o una mujer está bien o está mal o bueno o menos mal o está mal siempre es injusto siempre pero aquí como para ahí una hipocresía grande y en gran medida en todo el mundo occidental y se enfoca más para un solo lado porque así es en la realidad bueno simplemente ahora no se le da tanto enfoque y yo le lamento mucho por esa mujer que fue la víctima porque probablemente lo que había ocurrido es que ella se creía estos discursos no de que somos igual el feminismo esto y lo otro hasta que le tocó la realidad de que le mostró que no era así y es verdad porque al final ella era de ese grupo de personas ella era de los que pensaba si era parte del equipo y era militante revolución democrática pero yo le lamento mucho y lo peor es que a esta mujer no le va a pasar nada y hay impunidad política en todo lo hemos visto impunidad política con la corrupción ahora con los abusos y además mediáticamente no ha dado el enfoque suficiente cuando es un caso sumamente vergonzoso creo que se imaginan como sería la reacción distinta hicieron un escándalo nacional por mucho tiempo por ejemplo con lo de París y con lo de la pensión alimenticia recuerdan eso y aquí tenemos un caso confirmado porque el otro era un caso que estaba en juicio pero confirmado de acoso que tuvo que renunciar la víctima y que al final le dieron solo talleres antimaltrato todos los concejales y no la condenaron de nada y no pasa nada absolutamente nada eso es una vergüenza debería ser igual de escandaloso cuando lo hace una mujer y además metida en la política especialmente en sectores progresistas estos tipos de actos que cuando lo hace un hombre pero no yo estoy convencido que si esto lo hubiera hecho un hombre y por ejemplo no fuera de izquierda esto sería un escándalo nacional estarían las noticias todos los días Mónica Rincón golpeándose el pecho indignada pero aquí nada y es vergonzoso este tipo de actos no importa de donde vengan deberían ser condenados deberían ser rechazados y deberían ser sancionados pero no es lo que pasa no es lo que pasa y ella por tener buenos vínculos políticos dentro de la coalición que ahora está gobernando el Frente Amplio con el mundo progresista tener un cargo político y además ser mujer y feminista no le ha pasado prácticamente nada y al final está saliendo impune de los actos de acoso y de maltrato laboral que le hizo a esa otra mujer que también era el mismo grupo político es vergonzoso yo lo lamento mucho por la víctima pero esa es la justicia que tenemos y toda la hipocresía enorme que hay dentro de nuestros medios y mundo político una lástima pero es la realidad ahí está la maravilla de la concejal de Ñuñoa Quena Lorenzini y la impunidad de la administración de Ñuñoa bajo la alcaldesa feminista no, feminista muy igualitaria Emilia Ríos también de Revolución Democrática todo asociado al mismo partido qué maravilla la política chilena pero qué les parece esta situación creen que deberían dar sanciones más duras es suficiente con decir talleres anti maltrato o es el equivalente también vergonzoso de las llamadas clases de ética todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!